...el nacionalista Carmelo Vidalín, que justamente es uno de los dirigentes que ha firmado a favor del plebiscito que impulsa Cabildo Abierto, y vamos a hablar con él para conocer un poco por qué tomó esta decisión. Muy buenos días, Vidalín, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Gracias, Buen día. Permitirnos estar con tan prestigiosa audiencia. ¿Saben qué? Gracias, su señor. Se ve que me anunciaron temprano, y desde Ecuador... Pero... ...el señor embajador Roberto Illibor nos está mirando, y eso indudablemente prestigia a este maravilloso programa de la televisión uruguaya. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos al embajador. También, si está mirando, claro. Quizás no sea la única persona que nos está viendo desde Ecuador, además, pero aprovechamos ya que arranca así, decirle que está invitado a venir cuando quiera al estudio, que hace mucho tiempo que tenemos ganas de conversar con ustedes mano a mano aquí en los estudios de desayuno. Hay que madrugar, pero vale la pena. Va a ser un placer, va a ser un placer, un enorme placer. Vamos a esperar, entonces. Tengo mi corazoncito en el 12, que me permitió vivir momentos muy hermosos a través de algún programa en el que participé. Muy bien. La máscara puntualmente, vamos a decir. La salud me ha jugado una mala pasada y recién me vengo recuperando. Si bien estoy trabajando desde hace cuatro meses, voy saliendo poco a poco. Pero había ido al conservatorio, ya había aprendido a tocar el arpa para poder tratar de entrar, pero Dios me dio una nueva oportunidad y aquí estoy disfrutando cada instante que me regala de esto tan hermoso que es la vida. Muy bien, nos quedamos muy contentos por eso. Le consultamos entonces ahora, y recordamos también con la audiencia, que a través de un video se conoció su apoyo al plebiscito que impulsa Cabildo Abierto. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? Bueno, mantener la postura nuestra que habíamos tenido ya en el año 2011, siendo diputados nacionales, era la tercera vez que éramos diputados nacionales en esa ocasión, me encanta que el diputado Peña haya reiterado el proyecto que él ya había estrellado con Mario García y Silvera, entre otros diputados de mi partido en aquel entonces, y que nosotros el primero de diciembre de ese año, del 2011, lo reforzáramos aportando nuevas ideas y fundamentalmente estaban dirigidas a lo que eran las tarjetas de crédito, cobrando intereses que muchas veces lindan la usura. Y lo hemos podido comprobar, lo hemos visto justamente desde nuestra función de intendente, donde llegamos a ver incluso compañeros que, entre comillas, se divorciaban para poder cobrar, aunque fuera el 30% de su sueldo. Y ese tema es un tema que nos preocupa porque, indudablemente, cuando somos responsables, nos afecta, desde el punto de vista económico, las preocupaciones van afectando a lo físico, y lo físico posteriormente afecta la salud mental. Por eso es que es un tema realmente trascendente e importante. Comparto con ustedes que el Parlamento debiera darle prioridad a este tema, así como se encontró una solución para el tema de los deudores del banco hipotecario, gente que había pago 30, 40 años y seguía pagando. En esta oportunidad esperemos que también se pueda encontrar una solución. Y la firma nuestra, habilitando un plebiscito, es justamente para llamar la atención. Sabemos que hay otros partidos que han presentado un proyecto en este sentido, pero compañeros diputados y nosotros personalmente ya en el 2011 habíamos presentado un proyecto para tratar de enmendar esta dura situación que viven muchos uruguayos. Queda claro entonces que esta inquietud que usted tiene no es nueva. Entonces, como ha visto, la inquietud del Partido Nacional, porque cuando usted empezó con este tema entonces, el Partido Nacional estaba en la oposición, no tenía mayorías parlamentarias para poder llevar adelante modificaciones en ese sentido. Ahora la coalición de gobierno sí la ha tenido, y de hecho Cabildo Abierto, antes de lanzar el plebiscito, también había insistido con ese tema a través de la vía parlamentaria. Estaba además el proyecto de Daniel Peña. Entonces, ¿cómo entiende que se ha manejado el partido de gobierno con este asunto? Estamos en tiempos electorales, y a veces estos tiempos electorales distraen la atención. Y como vivimos vertiginosamente, a veces no tenemos un momento de reflexión. Pero fíjense, si será importante este tema. A veces estamos discutiendo en el Parlamento sobre paridad y otros temas que a la sociedad le interesan poco. Yo soy muy respetuoso de cada uno de los temas, más aún. Si yo he sido intendente cuatro veces y tres veces diputado, es porque un equipo maravilloso de mujeres me lo ha permitido, las admiro, las quiero, y deseo lo mejor para todas ellas. Pero hoy hay un tema, hay muchos temas, pero este tema del endeudamiento es tremendo, es muy cruel, y tenemos que tratar de encontrar una solución. Son 700.000, 700.000 los uruguayos que están en el clearing de informes. 700.000. Y muchos de esos 700.000 no están por que les haya, tengo que cuidar el vocabulario, porque hayan querido tener cosas que no pueden tener, o a las que no pueden acceder, que también pasa, porque a veces vemos que el vecino compró un auto nuevo y yo también me lo compro, o cosas de esas características. Pero a veces se dan situaciones de enfermedad, pérdida de trabajo, chicos que tienen que ir a estudiar a Montevideo, y la gente recurre a estos préstamos y después, cuando no puede cumplir, va y saca otro, y saca otro, vamos entrando en un espiral que es el que llega a afectarnos posteriormente nuestra salud. Vidalín, ¿sabe que ayer yo, cuando veíamos el video en el que usted explicaba por qué firmaba y decía esto de que no todo es material, yo he planteado un matiz y justamente es el que usted está diciendo ahora, que no necesariamente todas las personas que se endeudan y sufren la usura lo hacen por cuestiones materiales, sino muchas veces por otras como estas que usted está mencionando. Pero lo que quería preguntarle es si le parece que el mecanismo de modificar la Constitución es el más adecuado para solucionar este problema, o la vía parlamentaria, de la que estábamos hablando hace un ratito, da algunas otras garantías, por lo menos algunos apoyos de personas que entienden el asunto que así lo han planteado. Yo me inclino por la vía parlamentaria, pero el hecho de haber firmado para que se dé esta posibilidad es un llamado de atención, es un mensaje también para mis colegas integrantes de la clase política para que le prestemos atención a la situación de esos 700.000 uruguayos que hoy están en el crimen de informe. Y también, como tú muy bien decías, pasé el aviso de... Hay cosas mucho más importantes que disfrutar de bienes materiales. Nada más lindo que la familia, los hijos, los nietos, nuestras esposas o compañeras, nuestras mascotas, las plantas, los libros, los amigos, esas cosas tienen muchísimo más valor y se los dice alguien que hace poco estuvo por partir y que con más razón hoy me permite disfrutar con muchísima más intensidad cada minuto, cada instante que Dios me regala de la vida. Y no pasa por la materia, por favor. Y no pasa por poder abrir la puerta, salir, respirar y disfrutar del calor, del frío, de la lluvia, de todas las cosas hermosas que se nos ha regalado. Vidalín, ¿cómo anda? Una alegría. ¿Tenemos alguna pendiente nosotros? Bueno, sí, ya iré por... Pendiente para buena, para encontrarnos, para juntarnos, para compartir. Ya iré por ahí. Le quería preguntar por qué cree que... Usted recordaba que el proyecto de Peña ya venía de la legislatura anterior, que lo habían trabajado usted y otros legisladores del Partido Nacional. Hay otros proyectos, aparte, no solo el de Peña, había otros en la vuelta. ¿Por qué cree que al sistema político le cuesta tanto limitar estas tasas que hay un consenso de que son excesivas y que no hay nadie que no admita que son excesivas? Y sin embargo, los proyectos no salen, se trancan todos. Y de hecho, la gente de Cabildo empezó a juntar las firmas cuando dijo, bueno, no sale ningún proyecto, no queda más remedio que juntar las firmas. Bueno, a veces... Vos me haces decir cosas que no debo decir. A veces se dan situaciones o intereses muy fuertes que lamentablemente conducen a que estos temas vayan y vengan para un lado o para otro. Ha habido y hay en el Parlamento algunos otros temas tan trascendentes como este que están guardados, que están por ahí encajonados y que es necesario que los podamos sacar adelante. Tengo un profundo respeto por cada uno de los integrantes del Parlamento de mi país que son los que permiten mantener la democracia legislando y controlando lo que es el Poder Ejecutivo. tenemos un gran presidente de la República pero seguro la vorágine de los temas muchas veces hace que uno y otro y otro lo vayan sustituyendo. Y mira que como hablabas de plebiscitos y de reformas y de referéndum por ejemplo una de las cosas que hace que muchas veces se tranquen los temas es que tenemos dos cámaras en un país que es chiquitititito así tener dos cámaras me parece que es una locura si tuviéramos una cámara e incluso una cámara de 60 o 70 legisladores indudablemente las leyes con la misma responsabilidad y profundidad en su estudio saldrían de manera más rápida. Eso es otro tema que alguna vez lo ha tirado otro Eso sí implica una reforma implica una reforma ¿Es una expresión de deseo Vidalino o es algo que viene hablando con alguien? Nosotros hace mucho tiempo que ese tema lo tenemos sobre la mesa tengo entendido que en su momento lo presentó la entonces senadora Lucía Topolazki recordarán ustedes también que hubo un intento de reforma constitucional porque hay muchas cosas que dentro de lo que es el sistema político nosotros debemos debemos blanquear se dice por ejemplo que los señores ediles son honorarios y la realidad indica indica en general otra cosa y yo entiendo que los señores ediles como todos los ciudadanos indudablemente deben recibir una retribución por su trabajo como también entiendo que es ilógico que Durazno o Flores tenga la misma cantidad de ediles que tiene Montevideo entonces hay muchos temas aún para analizar pero la vorágine del tiempo indudablemente lleva a que esto no acontezca además creo creo miren está muy bien que el parlamento trabaje hasta alrededor del 20 de cada mes no me acuerdo ahora cuál es la fecha que se toma y después queda libre para que los diputados del interior fundamentalmente puedan estar en su departamento y recorrer pero el ideal sería que pudiéramos recorrer durante todo el mes pero también trabajar durante todo el mes para que de esa forma indudablemente nos rindiera más el trabajo Vidalín lamentablemente se nos acabó se nos acabó el tiempo le agradecemos muchísimo estos minutos y también le mandamos un abrazo muy grande a todo su pueblo que le ha pasado feas con el tema de las inundaciones y las lluvias esperemos que pronto todo vuelva a la normalidad gracias a Dios ya estamos con el río en su estado normal y bueno nosotros solidarios con la gente que ha sido afectada muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno ya